¡Bien lo conseguí! ¡Les he dado a todos los indefensos animalitos sus propios e increíbles robotrajes! Gracias, pero ¿podrán defendernos del erizo super rápido que se vuelve super saiyajin cuando juntan las gemas? ¡Pero qué buena pregunta! ¡La rabida recupa! ¡No, no, por favor! ¡Solo soy Bowser! ¡No, rey! Vine aquí para terminar con el gobierno arcaico de la monarquía e inculcar la democracia por fin en el reino champiñón. ¡Ah, señor! Si usted no es malvado, ¿por qué tenemos pozos de lava? ¡Acabo de comprar el castillo! ¿Cómo tendría tiempo de instalar pozos de lava? ¿Eh? ¿Seguro los usaba la princesa para algo por aquí? Sí, amigo. No hay forma de acabar acumulando tantos plátanos en una cueva húmeda. Todos se pudrirían muy rápido. ¡No inventes! ¡Tómalos todos! ¡Vamos a hacer muchas malteadas! A mí me va a dar diabetes o algo.